¿Ya estamos al aire? Algo tradicionales de lo que es Excalibur, traemos Vital, que es una hidromiel suave para los que a lo mejor no quieran algo tan pesado, refrescante, ¿no? Está hecha con jugo de limón natural, todo bastante cítrico, muy suave. Les digo, es como si se echara una muy buena limonada con su piquete sabrosón, así, ¿no? Suave. Tenemos la tradicional, que es con la que comenzamos todo el proyecto, entonces, pues, no podía faltar la hidromiel con la que nació el proyecto y con la que hemos estado creciendo, que es la tradicional. Y tenemos un clásico también de nosotros, que es la nocturna, que lleva chocolate y café. Entonces, son tres líneas, digo, para varios gustos de lo que sea hidromiel, ahí estamos. De hecho, me gustó porque nosotros que ya conocemos las tres, ya tenemos el gusto y ahí están en el canal también. Este, está bien interesante porque justamente las tres son de perfiles completamente diferentes. Sí, cada compil. O sea, trajiste estas tres, pero ahora sí que ahí, para los que les gusta como lo fuertecito, la nocturna está rica, chocolate, pero está fuerte. O sea, es así. La tradicional, esa tradicional, muy bueno, una hidromiel tradicional, te gusta mielecita, rico, pero ya también la vinta, que es con ese limoncito. Sí, es como bien fresca, ¿no? Muy fresca, entonces. Muy fresca, te quita el hacer. Muy recomendable, la detallita, veo que están los tres, están en 40, en 80, lo que es el vaso completo. Y la nocturna de ese está en 100 porque es una edición, pues ya un poquito más plus. Ya había más plus, ya tiene más adjuntos, es la que está en 5 como tal. Y pues aquí vamos a estar el día de hoy, sábado 9 y vamos a estar también mañana domingo. Sí, de hecho ahí en redes sociales, pero ahí publicamos siempre. También cuando subes, lo recompartimos ahí en nuestras redes también para que la banda... De hecho, también que te sigan, ¿no? Porque tú das muchas entradas. Entradas, damos cortesías. Entradas lo que queremos es que conozca a la gente, que entre, que se la pase bien. Entonces, igual, o sea, que vengan, les damos sus cortesías y aquí los esperamos. También para que conozcan a los otros. Hay muy buena chela y chela de las mejores que se pueden imaginar. Hay una calidad muy, muy grande. Somos pocos dispositores, pero de pura calidad. Crema y nata, ¿no? Y mira, pues ya que estamos viendo aquí lo que traes, pues yo sí me voy a animar por un vaso de tradicional, porque pues ya, ya, ya a estas horas, hijo, mira, a mí sí dame un vasito, por favor, porque ya es necesario. El cuerpo lo pide, el alma lo pide, porque ya conoce la calidad, ¿no? De acá de nuestros compas. De hecho, apenitas, hace poquito, en esta semana, bueno, no sé cuándo estará subiendo este video, pero ya se subió, o sea, cuando vean este video ya se subió, que fue la de la Wizard. Ah, sí, ya se subió, salió creo hoy, ¿no? No, ya creo que yo no. Ya, ni me acuerdo, ya, pero ya salió también la de la de Wizard, también esa de canjeta quemada, la bien buena. Y de hecho van a venir dos sorpresitas que nos trajeron. Ah, sí. Esa sorpresa que el buen Germán nos trajo unas ediciones que es con uva cavernet y la otra edición que es de, que fue el festival que no pudimos ir, lamentablemente igual por trabajo y por otras cosas que tenemos aquí en la ciudad, que fue el de Tula, Hidalgo, este, pero seguramente a lo mejor para otro año y nos lanzamos y a ver cómo, cómo pinta o igual el trabajo, pero estaría interesante, se ve que se puso bien bueno ese evento. Ahorita ver qué onda, de hecho ya dejamos allá solito también a nuestra acompañante y anda, ya le pegaron las, las cervezas y hidromieles. Pero sí, pues ya saben, aquí sigan al buen Germán, les da cortesías, ellos comparten en cada evento que van a estar, igual que lo sigan y eso y pues les dan para que puedan entrar a, pues, muchos de los eventos en los que se encuentran porque están en casi todos, el buen Germán está en casi todos. Y bueno, para que se vayan dando ahí una, una idea, algunos, solamente algunos, de los premios, ¿no?, de los reconocimientos que han tenido, nada más para que chequen. Ándale, ahorita, ahorita vemos la, chequen eso, chequen eso, chequen eso, no, pues trae la poderosa, es que escupe el veneno de Excalibur, mira, es la poderosa, eh, vean eso, vean eso, señores, es que si no vienen es porque no quieren, eh, miren nada más, qué delicia, ve esa cristalería, qué elegante, güey, por favor, por favor, por favor. Ay, nada más, ve, nada más, qué delicia, ¿no?, no, sí, ya sabemos aquí la calidad de, va a ser buen Germán, vean esto, esta elegancia, qué chula cristalería, por acá tenemos a, sí, de alguno de los eventos, al de Tequisquiapan, ese, ¿no?, memorable evento, memorable, sí, el color está super chingón, vean esa fermentación que se queda, o sea, guau, ¿no?, ahí ya se ve su carbonatación muy chidita, a ver, vamos a ver, que le dé su llegue, guau, nada más que hay espacio porque tiene sus 10 grados, es que ya, no lo debe, ¿no?, sí, es que la hidromilia es una bebida de respeto, lo que decimos, es una bebida de respeto, porque, ¿me encanta ese aroma a la, al panal, a la cera del panal? Guau, no, pues ya, se me hace agüita la boca, salud. Hoy ya una, bastantito, porque esa sí le voy a darha dentro un poquito, poquito, sí,trico rico, alcohólico, alcohólico, delicioso. Vamos a manejar un rato y ahorita ya hay polímetros en todos lados, no nos vayan a atorar, ibas como a 5 mil pesos por hora, más o menos a esa velocidad te van a salir con cuidado ahorita, igual nosotros mejor siempre decimos, si van a tomar mejor Uber y así, si bien en vehículo pues así que chiquiteándotela leve y tomar mucha agua, mucha agua, vamos a manejarse hidratado, otra cosa, ya sería entonces este de tus últimos eventos, ya este es ahorita en los últimos que vamos a estar, es muy posible que sea el último del año ya, para cerrar, el próximo año pues van a venir sorpresas, nuevas ediciones, vamos a continuar el de Tixiapan va a estar más grande, se va a cambiar la ubicación, la sede, el de Tula va a ser la siguiente edición, así que vienen más eventos y esperemos salir, y este, desafortunadamente aquí nos fue bien en lo que es la copa, nos llevamos varias medallas y este, creo que estamos contentos y pues vamos a seguir trabajando para que el gremio artesanal crezca, para que también ustedes tengan oportunidad de visitar más festivales, de que ustedes tengan este, sean ese enlace que tiene el público, ¿no?, con los cerveceros y que puedan este, conocer más y que puedan este, pues tener una mejor experiencia en la parte de la cerveza artesanal, pues gracias, gracias igualmente a ustedes por siempre estar. Bueno, pues Germán, a ti, que justamente en este evento, pues es también nuestro aniversario, nosotros, cuando, cuando iniciamos, con un añito, un añito de, de esa vez que empezamos y pues justamente, ve, ahí conocimos a Germán y ahorita en un año ya todo lo que hemos subiendo, a mí me sorprendió vernos allá con el Rey Calavera y con el Cerveza México, qué padre, qué padre, qué padre. Sí, estar con ese compa, es buena fiesta, ya hemos agarrado varias, sí, allá en su casa hemos acabado, sí, 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 es que ya la agarra él y toda la vanita tarántula, la Velvet, así que todos los de ahí, es todo, todo, todo una, este, es un personaje, todos ellos. Y tiene buenos proyectos, eh, tiene proyectos hace poquito, es una gran persona, sí, 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 es una gran persona. Sí, de hecho ahí va a la Velvet, va a salir, no sé cuándo salga ese, no sé si este salga antes, seguramente este va a salir antes, pero fuimos ahí, que fue el domingo pasado, una pasarela, que hizo él, de moda y todo eso, y ahí anduvimos también, y qué bueno, qué bueno, para personas discapacitadas también, o sea, tiene proyectos bien interesantes. Es un personaje, es un personajazo, pero le ganó el sentimiento, ese es un amor, ese brother, ese brother es, tiene un corazón, pero pues, ahí vamos a seguir viendo en las siguientes ediciones, a ver qué tal viene, se dieron una vuelta por los demás, sí, ya empezamos a darle sus vueltas, de hecho ya hicimos unos videos de varios, de buen nivel que ahí sale, no, sí está, de hecho, tuvimos la oportunidad de hablar aquí con el juez, ahí está, así con el juez también ahí, toda una vida probando y de conocimiento en calidad cervecera. Ya nos instruyó un poquito de eso, cómo ve aquí la cerveza mexicana, cómo, esta combinación, le preguntaste uno de chiles, luego que, todo así que a mexicanos no le da miedo, como experimentar, que dijo que también estaba en persona como mexicano, no, ajá, sí, 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 que veía con buenos ojos lo que hacemos acá, no, y de hecho es la segunda persona, digamos, internacional, o de otro país, que nos comenta eso, que a ustedes sí, no sé, ya, que es lo que nos dice, que a ustedes no les da miedo meterle así como, pruébale, ponle, quítale, hazle, ¿verdad? Sí, tratamos de chiscarle, pues es que yo siento que esto va muy arraigado a nuestra gastronomía, nuestra gastronomía es igual, no es de, es de, este, nuestra gastronomía es mucho de, a ver, este, sabores firmes, fuertes y también se nota en la cerveza de que los, los diferentes ingredientes que se pueden usar son muchos aquí en México, podemos usar muchos ingredientes. También me gustaría preguntarle después cómo estuvo la experiencia aquí en el, ¿no está todo el evento? Sí, todo bien, no, está todo bien, me gusta el ir dormir, el chocolate y el café, qué rico. Es esa tira que eso, ahí está. Tenía que ser, tenía que ser, oye. Entonces, ¿esas son sus favoritas, la de nocturna, la de chocolate y café? No, me gusta todo, depende, el vital y es muy refrescante, el tradicional, es un buen ir dormir, el tradicional, pero, ese sabor es, esos, mi favorito. ¿Cuál diría que es, para usted, su estilo favorito de cerveza? La cerveza en mi mano. Buena respuesta, ya, ya, la experiencia aquí, hablando. Sí, sí, sí. No, estoy un maestro de acero para 33 años, un maestro de acero para 10 años. Una vida, la cerveza es mi vida, el ron en mi muerte, el whisky en mi cielo. Ahí está, la frase ya, icónica. No, muchísimas gracias que vienen aquí a probarlo y qué bueno que se va con una buena impresión, ¿no? Sí, 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 tengo la cervecería, la destellería en Panamá, Panamá, oh. Cervecería La Rana Enrorada, y Pedro Mendinga Rón, hago ron y un poco de whisky. Entonces, Lovs ya tiene toda la vida, toda la vida ustedes, ahora sí que vive para la cerveza y la cerveza vive para usted. Ahí está súper bien. No, pues para que se den, o sea, un experto y calidad, ¿no? Con otro gran experto en lo que son las hidromieles y, pues, aquí ya está, ¿no? Todo. Así es. Así que, habla por sí solo ya esto, de Excalibur, ¿no? Y ya no hay más que decir. Excalibur es una de las mejores también casas que hemos conocido y, pues, buen germán, ya vemos el trabajo que le pone. Están conectando ahorita todo, pero todo el trabajo que le pone a sus bebidas, ¿no? Y los que ya han tenido la oportunidad de probar y que nos han acompañado en varios lados, pues, ya saben, ¿no? Lo que se trae. Y los que no han probado, pues, lo que se pierden, la verdad, ¿no? Sí, así es. Pues, muchísimas gracias, la verdad. Están aquí y vamos a seguir aquí dando la vuelta y yo creo que, a ver, ya sea rato o mañana, a ver cómo acabamos aquí. ¿Qué onda, bonita? Pues, estamos aquí, ahora sí, vieja conocida. Estamos con Bir Bice. Vamos a una personalidad. Ya me hemos tenido el gusto, ¿no? El Elfira Hotel. Sí, ya, ya. Sí, pero ya nos habíamos perdido ahí el rastro, pero nos volvimos a encontrar acá en el sur. Y, pues, cuéntanos, ¿qué te trae por acá por nuestros terruños? Pues, vine acá a probar alguna cosa interesante en el Chilanga Birco para ver qué tal las cervezas de México. Vamos a ver. Ahorita les traemos que esta es de Sacro. Para que te des. Ahora sí que, ya, un color peculiar, ¿no? Ya desde el principio. ¿Qué, qué, tú qué, bueno, la experta? Bueno, ya que sabes, ¿qué le encuentras a esta? A ver, tú, Francisco. ¿A qué te huele? Como unas carnitas en Liverpool. Ah, no, 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 a ver. Está raro, ¿no? Tiene, está compleja. Tiene drogadicto, ¿no? Y ya eso. Que sea, como notas como de menta. Me llegó un poco. Tiene, como a clavo también un poco. Ya será que mi compa que fuma ahí el chucho, ¿no? Todos los cigarros de clavo ya se me quedó ahí. ¿Ya puedo probar? Ok, ya, 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 ya cambió, ya cambió el asunto, ¿no? ¿Todo bien? A ver. A ver. ¿Cómo se llama este mal? Cerveja. Como vomitas. O sea, a mí, de primera, sí, como es mora. O sea, debe tener mora. Especiada, pero no puedo identificar todavía como qué especia tiene. Pero sí me sabe bastante cremosa, como al inicio y al final. Pero cero alcohólica. O sea, es como un jugo. O sea, podría decir que es como un jugo. Pero creo que esta tiene nueve, diez drogas de alcohol. ¿Nueve? Creo, sí. Ah, no, o sea, no mentira, seis. Tiene seis, pero no, tiene seis. Ya me acordé, ya me acordé. No, sí tiene seis. No está sin nueve en ningún lugar, pero... No, sí, no, perdón. Si tiene seis, si mal no recuerdo, tiene seis. Pero tiene muy, muy buen color. O sea, tiene lactosa también. Sí, o sea, de hecho sí se nota. También por la espuma que saca, está muy bien. O sea, en cuestión de cómo se ve la cerveza, me encanta. Pero en sabor, no me fascina porque pues soy más de hipas. Pero pues está bien. Está muy buena. Pero sí te queda todo azul. Eso, sí te queda todo azulito. Sí te queda todo azul. Es como un guano. Es como la paleta esta de manita azul. Ah, sí, sí la probé, sí la conozco. Además que te dejan la lengua toda pintada de azul. Esa. Esa. Pero sí tiene mora azul, todo eso. Está muy, muy rica. A mí me gusta mucho. Leve, leve. Están en nuestras compas de... De hecho aquí está su maestro cervecero. Leve, leve. El buen Hugo de Sacro. No, está chida, está chida, está chida. Bueno, seis grados. Sí, bueno. Bueno, no. A Abraham le gustaría mucho esta. Sí, bueno. A mi amigo Abraham, a los que le guste lo dulce, esta es la chida. Sí, total. Está muy buena. De hecho, me parecería interesante esta cerveza con un escarchado. O sea, pienso con qué escarchado podría quedar bien. Miguelito azul, ya de... No, de hecho no lo pondría azul. El Miguelito normal. Algo anormal y que sea un poco picante, porque me da mucha curiosidad el sabor intenso de la mora que tiene con el picante. O sea, puede ser chamón. No sé, o sea, soy muy básica en el picante mexicano todavía, pero como eso me llamaría la atención. Ahorita ya vamos a seguir con otra, que esta es de nuestros amigos de Excalibur, que es la nocturna. A ver, para que te puedas apreciar... Es una hidromiel. Es una hidromiel. Mi favorito. De chocolate con café. Para que la abuela... Bueno, aquí la voy a pasar. Ustedes no las ven, pero aquí también tenemos a nuestra simila. Está Fernanda. Ay, perdón. Está Fernanda. Oye, nos ha puesto su nombre para que presenten. Carla. Fernanda y Carla. Bueno, a ver si quieres para... Celis, Celis. Ahí están. Y a Fernanda, pues ya la conoce, han salido en varios de nuestros videos. Pero bueno, ahorita estamos nosotros en cuadro, ¿no? Y el borracho de Francisco, pero... ¿Qué nota le encuentras a esta? Chocolate. O sea, sí le siento el chocolate. Me asusta que se siente cero el alcohol. Entonces, eso creo que es una hidromiel. O sea, en mi opinión, si a la hidromiel no se le siente el alcohol tan fuerte y se siente como más dulcecita, está bien hecha. Entonces, o sea, sé muy poco de hidromiel, pero es lo mínimo. Y sí siento el chocolate. O sea, sí... Sí tiene un buen gusto. Pero es que engañosa. Entonces... Esta tiene 10 grados de alcohol. Sí, sí lo puedo... O sea, lo puedo notar. O sea, por el exceso de dulce que se siente, me puedo dar cuenta que de alguna manera se está ocultando el alcohol. Entonces, lo puedo notar. Así que yo con un sorbo ya estoy de la hidromiel. Pero muy buena. O sea, real. De las pocas que he probado que... Pero que me tomaría como un vaso completito, ¿no? Es que son de respeto. Porque están ricas, pero sí pegan. O sea, sí. Sí, te descuidas. No, ya te di ahora sí que de esta. Toma, quiero California, güey. O sea, de ese de Tetra Pak. Pero California, patrocínanos. Que ya pronto va a salir, ¿no? Hicimos un video de esta madre, güey. Ya pronto va a salir. Y no lo vean, ¿no? No lo tomen, güey. No lo tomen. Véanlo, no lo tomen, güey. Bueno, ahorita seguimos ya con la Vitae. Esta es una hidromiel de miel con limón. Si tiene limón, ya me gusta. ¿Miel con miel de limón? Ajá, es de miel y limón. Güey. Más. ¿Qué? Huele, da. Es que como ya también ya le he probado. ¿Qué tal? El olor está espectacular. O sea, no lo he probado, pero el olor está guau. Pásala para allá. Huele como a los pesitos palatosos, ¿no? A ver, ¿no? Justamente. Miguel con limón, ¿no? Sí. Miguel con limón, justamente. Huele muy, muy bien. A ver, no me digas todavía cuánto alcohol tiene. La voy a probar y vemos. No hay duda de que es una hidromiel, pero tampoco hay duda de que tiene una cantidad de limón intenso. O sea, como puedo sentir todos los sabores. No se pierde, o sea, si no está presente. O sea, no es como que, ay, esto sabe a agua, miel y limón. No. Dejo una hidromiel con limón. O sea, sí, está intenso. ¿Cuánto alcohol tiene esto? Está... No. ¿Y es también? Por sí. Bueno, ahorita le preguntamos. Bueno, a ver, voy a preguntar. ¿Cuánto tiene el alcohol? ¿Termás? ¿Cuánto tiene la mitad del alcohol? Sí. Ah, tiene seis. Es que no es tan dulce como la anterior. Así que no había nada que ocultar, porque pues no es tan dulce. Pero el exceso de limón que tiene le da un amargor, como un retrogusto excelente. O sea, de hecho, o sea, si alguien lo toma y no toma hidromiel, va a decir, como, esto sabe a remedio. Pero si se toma el segundo, es como un gusto adquirido. O sea, pero está muy bueno, está muy bueno. Me gusta. La que hay, sí, las joyitas que hay aquí en estos eventos, ¿no? La verdad están muy, muy buenas. Hay, también ha probado cervezas de... Pues, para que también se den un quemón aquí, ¿no? La calidad que hay, calidad aquí, ¿no? Pues vamos a seguir nosotros porque vamos empezando apenitas. Entonces, a ver, a rato, ¿cómo acabamos, no? Ya vamos a arrepentir. Es el nombre del padre. ¿Qué onda, mi gente? Pues nos encontramos acá en el último día de la Chilanga Beer Cup. Y, pues, bueno, vamos a entrevistar aquí a una gente que nos encontramos. La bandita que viene aquí a tomar sus chelitas, hidromiel. Carnalito, ¿cómo te llamas? Irving, buenas tardes. Buenas tardes, carnalito. Oye, ¿es tu primera vez que vienes a cerveza artesanal o ya tenías tiempo? Es la verdad que vengo aquí a este punto de cerveza artesanal, sí. Oye, ¿y qué te parece lo que has probado? Está bastante bueno. Yo venía más por probar cerveza, pero me estanqué en el hidromiel y me está gustando muy bien. Eres de los míos, hermano. Oye, lo que estamos tomando es de hidromiel de Excalibur. ¿Qué te parece? Bastante bueno. Me gustó la... Bueno, ahorita voy nada más con el estilo clásico. Me pasé con el limón. Y no sé si ahorita me alcance la sobriedad para tomar la, probar la otra, la de café. Oye, carnalito, ¿recomendarías tú venir a un lugar de este tipo? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Vale la pena pagar 30 pesitos más, no? Pues lo vale porque hay muchos estilos. Aparte, la cerveza artesanal... Sí, sí, lo vale, lo vale bastante. Muchos estilos, muchas variedades, muy bueno. ¿Regresarías a este lugar? Sí, claro. Perfecto, carnal. Oye, y cuéntanos un poquito... ¿De ti experiencias anteriores con hidromiel, digamos? ¿O netamente es la primera? No, sí tengo experiencias en la Expo Cerveza, ahí fue donde la conocí, pero no he tenido muchas, muchas experiencias, ¿no? De hecho, sería como la tercera ocasión que he probado, pero sí, me ha gustado bastante. Está agradable, ¿no? Ajá, sí. Perfecto, carnal. Oye, pues mándale un saludo a toda la banda que nos ve. Saludo, banda. Cáigale acá, está muy chingón, muy agradable. Perfecto, carnalito, muchas gracias. Ahora vamos a ver aquí con quién tenemos el gusto. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Hatsumi. Perfecto. Oye, platícanos, ¿es tu primer contacto con cerveza artesanal o ya has tenido anteriores? No, ya he tenido contacto. Perfecto. Oye, ¿y qué te parece la cerveza que estás tomando este día? Pues he probado varias variedades, digamos, y algunas sí me han gustado, algunas les hacen falta algunas cosas, pero bien en general. ¿Cuál es la que más te gustó? Una stout de ellos, de ellos, es que no me acuerdo cómo se llaman, pero son creo que Rasputin, de Rasputin. Ok. Del lugar de Rasputin. Oye, ¿y qué le dirías, digamos, a la gente que todavía no se anima a dejar el hábito de la cerveza, digamos, macro, normal, y que todavía la piensa para probar cerveza artesanal? Pues es que es diferente, ¿no? O sea, obviamente una cerveza más industrial, pues te cae diferente y es como más para estar conviviendo y cheleando, pero esta es como más para degustarlas, encontrar los sabores y obviamente pues que se den la oportunidad para encontrar como esos sabores que no te dan las cervezas industriales. Oye, ¿y este lugar qué te parece? Pues bien, está bien que sea del sur, que nos tomen en cuenta, porque también soy del sur, entonces... ¡Somos del sur! Ajá, que nos tomen de cuenta los sureños y que haya también un espacio para poder probar buenas cervezas. Vale la pena pagar 30 pesitos más, ¿no? Pues sí, porque te cae mejor, te sientes mejor, te sabe mejor y... Te cae mejor al estómago, ¿no? Creo que sí. Perfecto, oye, mándale saluditos a la banda que nos ve. Vale, saludos. Carnalito, ¿con qué tenemos el gusto? ¿Cómo estás? Me llamo Alex García. Carnalito. Me llamo Heriberto Carrera. Oye, canal, cuéntanos un poquito, ¿ya has tenido contacto con cerveza artesanal anteriormente o es tu primera vez? No, ya tengo bastantes años de borrachín con esta onda de la artesanal. Me encanta, carnal, lo que es la artesanal, las importadas. Primero mi acercamiento fue importadas, después ahí a la artesanal nacional, nosotros. Aunque hay mucha... Bueno, al día de hoy yo sigo considerando las importadas, siguen para mí siendo artesanales, aunque se produzcan en teoría en fabricación más grande. Siguen siendo luego talleres muy pequeños, siguen siendo cervezas de nicho muy grandes. Por acá, carnal, ¿es tu primera vez o ya habías tenido contacto? Mira, no vayas a creer que soy un borracho, pero... Aquí todos somos borrachos, hermano. Yo recuerdo que desde 2006, 2007, empecé a probar artesanales allá en Regín, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y desde entonces me hice fan y me gustó ver el boom de la cerveza y el culto de la cerveza que se ha vuelto ahora y que hay ahora, por ejemplo, este tipo de lugares como estos taps, que se están volviendo ya cada día más famosos o más frecuentes. Pero en aquel entonces había solo pequeños lugares. Entonces ya llevo un rato como consumidor. Oye, ¿y cómo has visto ahorita, por ejemplo, la banda que a lo mejor todavía no se convence, güey, que prefiere cantidad que calidad, digamos, no? ¿Qué le dirías a esa gente que todavía no se convence de pagar 30 pesitos más, güey, por calidad? Bueno, que de entrada sí estamos muy cerrados porque no hay mucha cultura cervecera en México. Creo que no es que les dé miedo. Simplemente dicen, ah, ¿por qué voy a gastar una cerveza de 100 pesos, una de 150, ejemplo, contra una chelita que me cuesta 20, 15, 30 pesos, no? Creo yo que se tienen que dar la oportunidad de probar y experimentar. La gente que precisamente es algo importante. La gente cree que cuando prueban chelas artesanales o importadas, dicen, ah, no, son de sabores, de chocolate. O sea, se confunden con lo que realmente es una cerveza y por qué está marcado el lúpulo en todas las cervezas, las mejorcitas. Creo yo que se tiene que dar la oportunidad. Pero si nosotros mismos, bueno, la gente que se dedica a la importación, a la venta, a los taproom, por eso hay tanta chela, el tapio obviamente es la cerveza de barril. Creo yo que hace que la gente tenga más acceso, más fácil, en un precio un poco más económico a cervezas buenas, de varios sabores, principalmente a las nacionales. Pero cuando ven importadas, como que dicen, ay, en la torre no necesitan muy caras. Cuando la realidad es que a lo mejor con dos o tres cervezas de calidad, es lo que se gastarían en una noche de una peda a lo mejor, pero con mejor sabor, mejor calidad y otro convencimiento de chela. Creo que se tiene que dar la oportunidad para pronto. Perfecto. Por acá, hermano, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, un punto muy a favor de la cerveza artesanal es que los procesos son más rigurosos, menos carbonatados, por ejemplo. Y que, ¿cómo impacta eso en tu cuerpo? Con que a veces no te da cruda o casi nunca te va a dar una cruda, una buena cerveza que llega a un proceso bien hecho. Entonces, sí te puede costar un poco más o mucho más que una cerveza convencional o industrial. Pero a diferencia, el sabor, el úpulo, la calidad y que despiertes sin sed. Obviamente hay que saber tomar la cultura de la cerveza, como decía mi amigo, tiene que lograrse. No abusar, obviamente, del alcohol. O sea, no estamos promoviendo volvernos alcohólicos, sino más bien conocedores. Y que nos demos la oportunidad de saber que aunque nos tomemos dos o tres y que va a equivaler a lo mejor a una cuenta un poco, por así decirlo, cara, es lo mismo que pasaría si te echas un cartón de caguamas y terminas al otro día muy mal porque la cerveza te empanzona por el carbonato y por otras cosas. En cambio, esta cerveza te echas dos o tres y te vas a sentir bien y al otro día despiertas, fabuloso. Y obviamente hay que tomar mucha agua mientras estás consumiendo y alimentarse adecuadamente. Oye, un lugar como este, por ejemplo, ¿cuál sería tu opinión de este lugar? No, pues está excelente. Yo no soy de aquí del sur, pero sí, sinceramente para mí está muy lejos, pero está genial que, primero que nada, que tengan su propio lugar, su propio taproom como ellos, todas las chelas que venden, sus propias chelas más todas las importadas que manejan, pero que aparte hagan eventos como este, que es una copa cervecera o en teoría, que vienen más cerveceros como Sacro, los señores de Rasputín, que es un taproom ahí en la raza genial, los señores de Chilango, o sea, que vienen varios cerveceros a exponer y a vender sus cervezas. Eso está genial. Para mí todos los taproom deberían de estar organizando siempre este tipo de eventos porque precisamente propicia la cultura cervecera, el buen consumo, la buena calidad. Ahora otra cosa, hablamos de las cervezas convencionales, la comercial, su gradación alcohólica oscila de entre los 3 a los 5 grados, más o menos. Y eso es lo que nos ofrecen. Una calidad un poco mediocre, honestamente, en cuanto a lúpulosa, o sea, no lo, sí lo tienen, no obviamente porque lo tienen que tener, pero muy pequeño. Cuando tú tomas cervezas artesanales, a lo mejor de 20, 30 pesos más, como los que mencionabas, pero está más marcado el lúpulo, más marcado el cuerpo, el espesor, el grado alcohólico. O sea, definitivamente sí, creo que puedes tomarte 3, 4 cervezas artesanales, contra 5, 10 caguamas, que no tienen nada que ver. Nada que ver, ¿no? Y vas a gastar lo mismo. Exacto. ¿Por acá, hermano? Estos lugares son necesarios, qué bueno que se están cultivando mucho en la ciudad, y no solo en la ciudad, en el país, en otros estados también. Y a mí me ha agradado que a veces puedes llegar, y algunos son muy caros, pero conozco varios como este, que tienen una variedad tremenda de cervezas, 16, 20 tipos de barril, por ejemplo, luego te vas a las envasadas, ya sea en vidrio, o en botellas, o en latas. Entonces puedes tener hasta, no sé, 40, 50, o 100 diferentes cervezas nacionales, e internacionales, ¿no? Entonces, dénse la oportunidad, hay que invertirle un poquito más, pero la calidad y el sabor, en efecto, lo va a valer. Perfecto. Pues un saludito para toda la banda que nos ve. Saludos, hermanos. ¿Cómo están? Ojalá dénse la vuelta por acá, con nuestros amigos de La Guerrilla, para que vengan a conocer su tap room. Búsquenlos así, Guerrilla Tap, que se llaman. Saludos. Pues desde La Guerrilla, cervecera, nos mandamos un saludo desde la Ciudad de México, y dénse la oportunidad de venir a este tipo de lugares. Perfecto, hermanito. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Salud. Salud.